La líder política y excandidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, fue detenida a la acusan de lavado de activos. Así quedó registrado el momento en el que la lideresa del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida. La excandidata a la presidencia de ese país había llegado a la sede de la Fiscalía acompañada de su esposo, Marc Vito, para declarar por un caso en el que la investigan por lavado de activos y en ese momento la detuvieron. Fujimori es señalada de recibir ilegalmente aportes económicos a sus campañas electorales de 2011 y 2016, que incluyeron ingresos por supuestos cocteles y financiación irregular por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Keiko y otras 19 personas fueron privadas de su libertad de manera preventiva durante los próximos 10 días. Desde el Congreso, integrantes de la bancada Fuerza Popular rechazaron los argumentos que tuvo la justicia para ordenar la detención. Es una persona que va y concurre a la fiscalía y se encuentra con esta sorpresa, con una sorpresa basada en peligro de fuga. ¿Qué peligro de fuga ha mostrado en este caso Keiko Fujimori para ser detenida de esta manera? La líder opositora publicó en su cuenta en Twitter esta carta en la que aseguró que es víctima de una persecución política y que saldrá más fortalecida en esta injusticia. La captura de Keiko Fujimori ocurre pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia le anulara un indulto humanitario a su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, y ordenaran su arresto para que termine de cumplir una condena por las masacres de la Cantuta y barrios altos.